¡Uuuh! 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 ¡Ven Dani Velazquez! ¡Jajajaja! A ver, wey, levanta, a ver ¡Ya se está grabando, camarada! ¡Ya se está grabando, wey! ¡A huevo! Saluda... Saluda a los camaradas, pues, compa ¿Me ves? ¿Cómo? Tenemos... ¡Este verga es Calista! Vamos a... a probar Ahí está! Ahí está, ahí está. ¡Ara, pinche Calista! Sinón. ¡Echale! ¡Buen! ¡Echale! drones ¡Pues dicen que está chingón! Porque es un chapu ¡Linzon! ¡Tu mamá está ¡Chimbón, cabrón! Tengo hambre, wey ¿Quién chingón es el jungla? El Chaco no... ¡Ten tu pinche jungla, verga! ¡No mames! ¿Por qué mamá, wey? Porque te quería. ¡Ay! Lo ensarté, camarada. La neta, se le hubieras hecho a Bully, güey, güey. Pero no va a estar junto a mí, güey. ¡Ay! Así, grita. ¡Ay, güey! ¡Dani Velázquez, güey! Che, nombre tecladista que tiene acá, güey. ¡Dale esta madre! ¡Dale esta madre! ¡Listo, chile! ¡Listo, chile! ¡Muera pinche cri cri, güey! ¡Oh! ¡No, chile! ¡No hay nada, güey! Neta que todas las zonas, güey, son bien encimosas en la línea, güey. Y por eso mueren primero, güey. ¡Aguanta, nada más deja saco a mis crappy dúo aquí, güey! ¡Órale, órale! ¡Ay, güey, contigo para que no se pierda! ¿Dónde está? ¡Cuacto! ¡A la china, güey! ¡De la verga! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por si las moscas! ¡Jamás! ¡Sí me gusta que mis perras! ¡Su bolilla pa' el susto! ¡Sí, es su bolilla pa' el susto, güey! ¡Parecemos! ¿Neta qué explico? ¡Es que me espanté! Antes de que pusieras tu chucho ¡Pinche Memo Ríos ganó baja, güey! Ahí viene, ahí viene ¡Retornados de locura! ¡Cada puta madre! ¡Qué chingados, güey! Así pienso, cabrón ¡Hola, pinche Johnny Depp, güey! Es que siempre no Hay para el otro con más calvita ¡Wey! ¡Fresh Poodle! ¡Pura verga, güey! No, que siempre no, güey ¡Ese, güey! ¡Ese, güey! ¡Te lanzo, te lanzo, compa! ¡Es tu payaso, pendejo! ¡No! ¡Ese es mi último, pendeja! ¡Ven, cálpe! ¡Ven, cálpe! ¡Ven, cálpe! ¡Ven, cálpe! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, cálpe! ¡Ven, cálpe! Ya me voy a la chuchada Pinche Julieta Ata esa madre, güey Ahí vas, compa, ahí vas, compa Pendejos, güey Te espantaste, ¿verdad, puta? ¡Hijo de su puta! ¡Hijo de su puta! Yo dije, ¡verga la puta! Si yo te pude a lanzar ¿Cómo no te va pa'l taca? Comenzando, comenzamos Ahí va, ahí va, ahí va Comenzamos siendo amigos Pero ya no somos amigos Eso, eso A la verga, güey ¡Nope, nope! ¡Ayúdenme, verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! El pinche mono feo, güey De hielo ¡Nunu! ¡Ese, perteneo! ¡Ah, no dame, se va a matar a Kata, güey! ¿Qué pendejos de no la matar? ¡A la verga! ¡Quita, espera! ¡Quita, espera! ¡Ah, qué puto! ¡Ah, güey! ¡La va a matar, güey! ¡Sí, güey! ¡Le mordió la jaiva, güey! ¡Le dio el papá Nicolau, sí, güey! ¡Te lo juro, güey! Que me puse a tirar Que se movía la pantalla así ¡Hijo de esta puta! ¡Ay, güey! ¡Ay, vasco! Bueno, compas Ya saben qué pedo Con el calista Con el pinche Cree-Cree, güey Los saltos tan chidos Y puedes vender a tu compañera Bueno, vean, ¿qué nos parecen esas madres? ¡Adiós, chiquitas! ¡Adiós, bebés! ¡Besitos! ¡Solver, hijitas! ¡Empanada! ¿Cómo chingados paro de esta madre? ¡Ya se atoró! ¡Pib, pib, pib! ¡Ah, no, ahí está! ¡Adiós, quemadá! ¡Arad! ¡Gracias!